Música Transité acá, en esa época eran 5 años la escuela secundaria Y bueno, pasé los 5 años de mi adolescencia Que son los que uno, más lo marcan en la vida Porque son años gloriosos para la vida de las personas Y bueno, yo transité mis 5 años aquí En este edificio, en mi escuela secundaria En el turno de la tarde En esa época se estudiaba bachiller por la mañana Y perito mercantil por la tarde Funcionaba en el comercial anexo que lo llamaban Y bueno, eso fue hasta en el 1982 Yo egresé de este colegio Fuimos la última promoción que finalizó en este edificio Porque a mediados de 1983 ya se trasladaron al edificio Que está por 25 de mayo, pasaje Champania Donde actualmente llevamos a cabo nuestras subfunciones Y yo estoy ahí como directora Siempre viste que todos los años A los egresados del curso anterior Le hace la despedida Y nuestra despedida Fue en el edificio nuevo Digamos que estaba en construcción Y entonces se habían usado Las instalaciones como estaban hasta el momento Para hacernos nuestra despedida De la escuela secundaria Me acuerdo de donde estuvieron todas mis aulas Donde transité mi primer año Mi segundo, tercero, cuarto, quinto año Este era el aula de quinto año Este era el aula de quinto Aquí estábamos nosotros Y bueno Son imágenes imborrables Que te quedan en la vida Porque Digamos Tuvimos un transitar tan feliz Uno recuerda mucho Sus docentes Los directivos que estuvieron aquí Y bueno Eso te queda Es una marca Que a uno le queda para toda la vida Este, bueno Yo después me Una vez que egresé Elegí estudiar para ser docente Y ni bien me recibí También empecé mis primeros pasos En el Colegio San Martín En el edificio nuevo Y bueno Después elegí También quedarme en el Colegio Superior San Martín Porque uno transita varias escuelas En la trayectoria docente Y bueno Cuando pude elegir escuela Este Uno lo lleva en el corazón ¿No? Y siempre decimos que somos una gran familia Y el que se va del San Martín Siempre vuelve Entonces Bueno Elegí Realizar mi tarea En esa institución Y bueno Pude Este Proyectarme Y pude Llegar a estar En la dirección del colegio En la dirección del colegio En la dirección del colegio En la dirección del colegio